¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo califica usted estos cuatro años suyos como coadministrador del ejercicio público en la Tebaida? A la alcaldesa no le ha habido nada fácil, el tema de seguridad, el tema que ha tenido con el suministro del agua. Hoy usted va a la Tebaida y no sabe si puede caminar o no por las obras que PQ lleva meses y meses y meses dilatando. No sé qué piensan allá, pero ¿cómo califica su trabajo? Mi trabajo, Álex, lo hemos calificado muy positivo, lo hemos calificado bien y creo que para la comunidad en general del municipio de la Tebaida, que ha seguido de cerca nuestros procesos, han evidenciado que han sido un trabajo constante, ha sido un trabajo de amigos, ha sido un trabajo de servicio y facilitación de servicios y además de representación comunitaria, institucional, social, donde hemos hecho énfasis en que el municipio de la Tebaida debe aportarle a las instituciones, debe articularse con ellas y en ese sentido apostarle a una recuperación del tejido social que pues en el municipio de la Tebaida hay muchos flagelos sociales, lamentablemente, Álex. Cuando uno tiene acá un candidato que va a aspirar por primera vez, pues uno le dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Pero a usted me toca obligatoriamente preguntarle qué ha hecho. Álex, pues hablemos de las funciones como tal de un concejal, en ejercicio como coadministrador, como representante de una comunidad, como corporado de una corporación de control político. A nivel de corporado, hemos hecho proposiciones interesantes que han representado intereses de la comunidad en general, donde ha integrado problemáticas, necesidades, mejoras para ciertas situaciones administrativas como tal que evidenciamos por parte de la alcaldía, del hospital, de algunas empresas públicas, como lo SPQ, a la cual usted hace mención. Aparte, pues hemos hecho un trabajo social. Ustedes le han hecho control político a esto ya en varias oportunidades, ya algunas bancadas de concejales le han dicho, venga, no, necesitamos soluciones. Yo le ponía el ejemplo a un candidato que vino la vez anterior y hoy a un candidato a la alcaldía precisamente de este municipio. Y es el tema que los ciudadanos ya no aguantan más, es que están cansados de un metro cúbico alto, incluso uno de los más altos del departamento del Quindío, comparativamente con Calarca y Armenia, que son ciudades más grandes demográficamente, donde hay más empleo. Pero ya les cobran lo que les da la gana por el metro cúbico y carajo, y pareciera que el control político que hacen los concejales muchas veces no son escuchados por las bancadas mayoritarias que terminan siendo aplastantes. Sí, Álex, pues en el Consejo Municipal, por unanimidad de prácticamente todos los concejales, se han hecho citaciones de control político a la empresa pública del Quindío, en la cual se han citado cuestionarios importantes, donde uno de los temas más tratados ha sido el tema de las tarifas, el tema del acueducto por gravedad, entre otros temas ya de tratamiento, de vertimientos y de reposición de acueducto y alcantarillado del municipio, en el cual la comunidad paga unas tarifas por reposición de acueducto y alcantarillado, pero realmente la empresa no está haciendo el tratamiento suficiente o la inversión suficiente para la reposición de acueducto y alcantarillado del municipio de La Tebaida. Vemos colapsadas muchas calles del municipio, vemos hundimientos de las vías, y finalmente, ¿a quién le toca asumir esos costos? A los alcaldes municipales, cuando los usuarios de la empresa están aportando recursos mensualmente para que la empresa les garantice una reposición de acueducto y alcantarillado, y donde están pagando una tarifa supremamente alta por un servicio óptimo, que muchas veces no es el esperado. Ustedes han hecho un ejercicio serio desde la bancada Cambio Radical, hizo un ejercicio serio en Armenia, ha hecho un ejercicio serio en Montenegro, desarrolló un ejercicio serio en estos cuatro años en La Tebaida, es una bancada que no está en oposición, pero que hace control político, que se mueve lineamientos, de los concejales ha sido juicioso. Desde otros escenarios, pues yo no diría nada, pero la verdad, hay que decir cosas buenas de ustedes a hombre joven. Muchas gracias, Alex. Sí, pues yo inicié partiendo, acompañando de buena fe la administración municipal. Lamentablemente, pues nos encontramos en el camino muchos tropiezos, donde vimos que se le atacaba, se le cerraban las puertas a las instituciones, donde veíamos que hacíamos sugerencias, proposiciones que podían ser positivas para el municipio de La Tebaida y su comunidad en general, y muchas veces no se actuaba de manera receptiva, no se escuchaban. Entonces, tomamos la determinación hace un tiempo de declararnos en independencia a la administración municipal, porque tampoco es el hecho de solo llegar a criticar, es el hecho de llegar a proponer, es el hecho de ver qué podemos aportar con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia y con nuestro grupo de trabajo, el cual hemos catalogado Somos Tebaida, que está integrado por un grupo de profesionales, de personas empíricas, de personas con conocimientos múltiples que nos han ayudado a rodear ciertos procesos, a iniciativa propia y a iniciativa colectiva que hemos acompañado para brindarle un aporte al municipio de La Tebaida. ¿Por qué Fernando Alonso Echeverry Rodríguez sí? Y lo segundo, ¿cómo se vota por usted? Bien, pues. Alex, Fernando Alonso Echeverry sí, porque es un buen amigo, es una persona joven, profesional, que en este tiempo se ha preocupado por prepararse y quiere seguir preparándose, que ha adquirido una experiencia importante en estos cuatro años y en general, porque venimos de un trabajo social y comunitario de muchos más años, en el cual hemos conocido las necesidades del municipio, las problemáticas de las comunidades, cada barrio y cada vereda que hay en el municipio de La Tebaida, y sabemos cómo atender muchas situaciones y hemos enfocado unos procesos de iniciativa propia en los cuales hemos abarcado temas sociales, temas institucionales, temas administrativos y tenemos unas propuestas claras, las cuales incorporan en temas administrativos, en fortalecimientos institucionales, en temas sociales y en temas en general sobre los problemas más sentidos y las necesidades más visibles del municipio de La Tebaida y su comunidad. Para votar por mí este 27 de octubre, pueden marcar en el tarjetón del Consejo Municipal, cambio radical y el número uno. Cambio radical número uno, Fernando Alonso Echeverry Rodríguez, un hombre joven, administrador público, no lo ha hecho mal, quiere volver, ustedes deciden, analizan el perfil de los candidatos, a partir de mañana en las redes sociales vamos a estar montando la mayor cantidad de procesos, son muchos los que llevamos ya, pero esperamos tenerlos acá a los que más podamos. Muchas gracias, Fernando, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Álex, a usted y a todos los televidentes. Esperamos contar con su voto de confianza y reiterarles que cuentan con un apoyo incondicional de este amigo, su concejal, Fernando Echeverry. Muy bacano, muchas gracias, yo soy Álex Morales, la producción de Diego Tobar, esto es Invitado Especial, muchas gracias.